Hola amigos de Salud en Casa TV, hoy día vamos a hablar de dos cosas, uno de nuestras mascotas, qué enfermedades tienen y qué enfermedades nos transmiten a nosotros y el segundo tema es muy importante y está muy presente en nuestras vidas en esta sociedad cambiante, los trastornos de la ansiedad, qué es la ansiedad, cómo nos afecta y cómo podemos tratarla en nuestras vidas, no se pierdan este programa. Hola amigos de Salud en Casa TV, hoy día nos encontramos con el doctor Arcuna y Casa, dermatólogo veterinario de la clínica y casa. Buenos días doctor, y vamos a tratar un tema especial, enfermedades que nos transmiten nuestras mascotas, siempre nos preocupamos, hoy que a nuestros hijitos te dicen no beses al gatito, no beses al perrito, que nos va a contagiar el perro, que nos va a contagiar el gato, que tan cierto esto y primero hablamos de mascotas, pero que es una mascota o que animalitos son mascotas? Bueno básicamente, bueno de todo muy buenos días, básicamente los consideramos mascotas, perros, gatos, conejos, hámsters y por ahí algunos, algunas aves que suelen tener en casa, como canarios o heritos, no, pero digamos que mascota se considera aquel animalito que es parte de la familia, no, hoy en día tienen mucho, mucho cuidado con el tema de qué mascota puede ingresar a casa y cómo cuidarlo también, no, se ha desarrollado mucho la cultura de la responsabilidad hacia uno, hacia un animalito. Claro, y hay cuidados que nosotros debemos tener hacia las mascotas para que vivan adecuadamente en nuestros hogares. Por supuesto, por supuesto, digamos que podemos empezar desde un inicio con un rol de vacunación adecuado y un rol de antiparasitarios adecuado, ¿no? Este es el tema que comenzó, de darle eso a las mascotas, permitir que nos laman y todo esto, digamos, si la mascota está adecuadamente desparasitada, ¿por qué no permitirla? Porque lo único que nos pueden transmitir mediante los lamidos podría ser parásitos o y básicamente si estamos bien con un rol de antiparasitario no nos pueden transmitir. No hay ninguna enfermedad. Y los niños o los chicos quieren que duermen en sus camas, los perros, los gatos, ¿hay problemas? No hay ningún problema siempre y cuando no desarrollan un tipo de alergia hacia algún gato o algún perro. Digamos que las alergias no son tan comunes en, digamos, en niños hacia un perro o hacia un gato, pero existe y da la posibilidad. Lamentablemente son alergias que pueden tratarse, pero con el pasar de muchos años, lo ideal es que no tengan mascotas si son alérgicos a ellos. Claro, mi hija es alérgica, por ejemplo, al pelo del gato. Del gato, sí. Y del perro. Ah, bueno. Entonces... Ahora tengo un perro peruano. Perro peruano. Ah, es una buena opción. Un prestado chino o un peruano sin pelo es una gran opción porque ellos, digamos, que como no tienen pelo, no pueden tratar de tener alguna alergia. Y cuando decimos que el perro o el gato tiene un ambiente adecuado, porque vemos a gente que les gustan los perros grandes pero viven en departamentos, ¿eso crea algún problema en el animal? Sí, yo siempre recomiendo, si tienes un departamento, siempre busca una raza o un tamaño muy pequeño. Lamentablemente a veces tienen golden retrievers, labradores, pastoras alemanes en departamentos y son perritos que como necesitan mucho espacio, acaban un estrés, un problema neurológico totalmente. No hay una enfermedad que se llama dermatitis, que era por lamido. Se andan lamiendo mucho las patas y hasta se las mutilan a veces. ¿Y eso es por vivir en espacios cerrados? Eso es por vivir en espacios cerrados porque causan un demasiado estrés. Ahora, si quieres tener un perro grande en un espacio muy reducido, saca la capacidad tres veces al día para que se disiple un poco. ¿Y estos perros de ambientes extremos como el Siberian o el Samoyedo, que son ambientes de mucho frío, tenerlos en Lima, ¿les crea algo o está bien que tengamos? No, en realidad son perritos que ya se han climatado, digamos, si bien es cierto la raza proviene de un estado muy muy frío, pero ya, digamos, vienen de descendencia ya desde padres, abuelos, bisabuelos peruanos, entonces ya se han adaptado al clima de Perú, así que yo creo que no hay ningún problema. Ahora, tener estos perritos conlleva a un cuidado más allá, inclusive, ¿por qué? Porque hay que cepillarlos, hay que tratar de bañarlos continuamente, cada 15 o 20 días, porque como tienen demasiado pelaje, se sofocan mucho. Y esto del baño, es en gatos y en perros, ¿no? Sí. Y en gatos, ¿qué tan seguido? Los gatos, digamos, como se andan lamiendo por el calor que tienen, es la forma de ellos, digamos, asiarse, entonces andan normalmente limpios, pero sí es bueno bañarlos cada 30 o 45 días. Muy bien. Y ya entrando ahora al tema de fondo, ¿qué enfermedades nos pueden transmitir a los humanos nuestras mascotas? En realidad son varias, son varias, pero las principales para poder tocar el tema hoy día podría ser un tema de armacostitosis o también llamada tiña, podría ser leptospirosis, rabia, aunque ya prácticamente en Perú está 99% eliminada. Podría estar hablando de, de repente, alergias que pueden conllevar también a que en casa estén estornudando, estén constipados, todo el rato, ¿no? Y si, por ejemplo, empezamos por las alergias, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos a nuestro hijo o nosotros mismos, nos paramos estornudando, y a mi hija, por ejemplo, la alergia le da para deshinchar los ojos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que deshacernos de la mascota definitivamente? Yo creo que sí. En realidad no hay, no hay, no hay otra opción, ¿no? O la idea que planteamos hace un rato, que es un perro sin pelo. Podrías, hay tres tipos de razas del perro sin pelo. El perro peruano, el más común que tenemos acá, el que es el estado chino, y el perro mexicano. Entonces, son tres, tres razas que podemos tener, ¿no? Más adecuadamente el peruano porque es el que tiene menos pelo, en realidad. Estoy buscando en Perú porque a mis hijas les gustan los gatos, esos gatos que no tienen, hay un... Es zinge. El gato es zinge. Sí. Y hay otro también, uno ruso. También. También, pero no se consigue. El zinge, justamente ayer estuve en una convención que han llegado, están muy caros en realidad, pero ya están en Perú. ¿Y cuánto es el precio promedio de un gato es zinge? El promedio de 1.200 dólares, más o menos. Y para los que no se escuchan, el gato es zinge es un gato también como el perro peruano, no tienen nada de pelo, eso. Es feo, pero es igual un gato cariñoso, como cualquier gato. Sí, son muy dóciles en realidad, sí. Son muy dóciles, pero acá no tienen ni... Es más, el gato de zinge no tiene nada de pelo, porque el peruano al menos tiene la treinta por aquí, no como un poquito de pelo, pero el de zinge no tiene nada, nada, nada de pelo. Bueno, pero es prohibitivo tener un gato de ese costo, ¿no? Es carísimo. Es carísimo. Es carísimo, y además cuando uno lo quiere comprar, te dicen, te lo venden capado porque no quieren que se reproduzca. Correcto, eso es cierto, como los magnecón, los de zinge, los egipcios, son percatos que son carísimos y encima te lo dan para no reproducir. Para no reproducir, para que no pierda el negocio, el reproductor de estos animales. Y la tiña, me hablo de la tiña, ¿cómo es esto, este problema? No, básicamente es una dermatofitosis, muy común en realidad en animales, son consultas dermatológicas muy frecuentes, quizás a diario, son producidas por básicamente dos familias de hongos o de dermatofitos, que es el microsporum y el tricofito. Entonces, si es que el gato o el perro posee este dermatofito, es muy probable que también, por el contacto que puedan tener, sobre todo los niños que andan muy, muy pegados a ellos, es que comienzan a tener dermatofitos y en el humano se les den nombre de tiña. Y lo que vemos en el humano es que se le cae un poco de cabello con unas escamitas y en el gato o el carro, tercero. Exactamente lo mismo, la forma de reconocer un dermatofitos en perros o en gatos es que forman redondos, perfectos, sin pelo. Y rojito, muy rojito, irritado y con escamitas y pica. Pero el tratamiento es sencillo, es fácil y supongo que curando también al humano y al animal ya se soluciona el problema. En los casos son guansólicos, así que es muy fácil y rápido el tratamiento. Eso no implica otra cosa mayor. No, porque primero hay que diagnosticarlo, detectarlo y a partir de eso tratarlo y el tratamiento no va más allá de un mes en alguno de los casos. Hay una enfermedad que preocupa mucho a las mujeres, ¿no? La toxoplasmosis y hay mitos y verdades acerca de esto y preocupaciones y hay gente que no quiere ni ver a los gatos. Pero los gatos no la transmiten toda su vida, ¿no? Es una cosa... Los gatos hay que entender que, claro, son portadores universales de toxoplasma. Pero a partir de ahí, o sea, no es que todo gato, porque tener un gato, la mujer embarazada va a abortar, no por tener un gato ya vamos a tener un toxoplasma activo en nosotros. Digamos que no lo desarrollen así de fácil. Ahora, por eso es que los gatos, al tener este parásito, digamos, o ser portadores de este parásito, el rol antiparásico debe ser muy, muy adecuado y muy bueno. O sea, es cada mes, cada dos. Ahora existen pipetas para gatos, uno que se coloca acá por el cuello, que dura hasta seis meses. Entonces, teniendo todos estos al alcance en las clínicas veterinarias, digamos, que contagie el toxoplasma, si hermano, no se debería dar. ¿Y esa pipeta, porque yo le pongo a mis gatos una de un mes y al mes se le ve ya otra vez que están empezando? Ah, esa es la antipula. ¿Y esa que dice usted? No, esa es una pipeta. Y así como la que usted coloca, su gato que está aquí en el gomito, también hay unas, y de muchas marcas en realidad, que se coloca y ejerce como un antiparasitario endógeno. Ah, ya, no es para pulgas, ¿no? No, no es para ectoparásitos, sino para endoparásitos. Entonces, sí podemos tener una pipeta adecuada para pulgas y, bueno, garrapatas no, pero los gatos no tienen garrapatas. Pero sí para también parásitos sistémicos. Ya. ¿Y qué tan seguro es que una mujer embarazada tenga su gato? Si es que lleva un rol antiparasitario adecuado, muy seguro. ¿Y una niña? También. O sea, es que en realidad el tema es qué tan buen rol antiparasitario puedes llevar en tu gato. Porque si tú, yo tengo pacientes que van a consulta botando toxócaras, que son unos parásitos largos, como gusanitos, entonces, y les pregunto, ¿y hace cuánto que no ha metido toxoparásitos? Bueno, mi gato tiene 3 años. ¿Y los desparasitos de cuándo tenía 3 meses? ¿Y cada cuánto debe ser lo normal o lo que debe ser? Depende mucho del producto que usamos. Depende mucho del producto que usamos, porque si usamos, hay productos de 1, 3 y 6 meses, ¿no? Igual en perros, ¿no? El perro, claro, como ellos no son portadores de toxoplasma, entonces, sí, hay que, digamos, cada 2, 3, 4, eso depende mucho de qué tanto puedan salir el parque, digamos, que adquieren la mayor cantidad de parásitos. Fuera de esta enfermedad de toxoplasma, ¿hay otras enfermedades por parásitos como yardia, ascaris, que se contagien de los animales a los humanos? Sí, existen. Por ejemplo, la yardia es una muy común. Y muy común en diagnosticarlo en perros. Estas coxidias que lamentablemente son microscópicas, entonces, el perro con yardia, cuando uno no tiene mucha higiene al levantar las heces de los perros por ahí, por más que sea en bolsa, ¿no? Luego amarrarla, botarla, hay que lavarse las manos luego de ello, ¿no? A veces no lo hacen lamentablemente y ahí es donde se contagian de yardia. Existen también los quistes hidrativos, por no, digamos, ancochar bien la carne de res, existe el tema de los ascaris. No es muy común porque es un parásito que está más en cerdos, no tanto en perros o gatos. Entonces, no es tan común verlo por ahí, ¿no? Pero lo más importante cuando uno tiene a su mascota es que contagian por las heces todos estos parásitos, ¿no? Y si uno se lava las manos, no hay problema, ¿no? Claro, un buen roti parásitario. Una buena higiene luego de arrojar las heces, no vamos a tener problema algún. Así es. Entonces, bueno, otras enfermedades que también podría conllevar un contagio es la leptospira, que está muy de moda últimamente. ¿Sí? ¿Se ha producido brotes? Sí, hay muchos brotes de leptospira. Yo más o menos tengo tres o cuatro casas mensuales de leptospira. Esto ha pasado por las inundaciones que hubo, ¿no? Sí, porque las ratas han salido a flotas. Hay que recordarles a los televidentes que el tema de la leptospira es una enfermedad que se contagia por la orina de un roedor. Y las ratas, lamentablemente, están en casi todos los parques. O sea, basta que el animalito consume un poco de gras o lame un poco de piso y se contagie. ¿Y nos puede contagiar? Y nos puede contagiar solo con el almidrata. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado en ello. Pero esto puede prevenirse porque hay vacunas electospivas. ¿Y cómo nos damos cuenta que el animal se ha contagiado? ¿Tiene alguna demostración, algún síntoma? Sí, porque existen dos tipos de leptospira, ¿no? La leptospira canícola y la esteroemorrágica, que da en el animal. También está la hora de asislava y otros que no da mucho. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque la esteroemorrágica produce vómitos con sangre o diarreas con sangre. La canícola, como aspecto del riñón, produce a causa de una uremia. Esto produce muchos vómitos. Y entonces, el animal comienza a ser muy letárgico. Comienza a reinar muy despacio y de pronto, de rato en rato, vomita, se le da el apetito. Es muy obvio que el animal es enfermo. Ah, sí, a mi perro también le pasó. Un perro chiquito. Y eso, ¿cómo? Bueno, se le llevó al veterinario, le dio algunas medicinas. ¿Y eso se cura o queda? Sí, se cura. Rara vez, digamos, queda el animal como portador. Pero sí, digamos que, primero hay que diagnosticarlo. Porque hay muchas veces que, lamentablemente, en Perú, muchas veces, comienzan a tratar enfermedades que supuestamente tiene el animal, cuando en verdad de repente no la tiene. Y la leptospirosis tratarla es algo muy tedioso, de mucho cuidado. Hacerle un examen de microaglutinación, el más. ¿Sale? Sí, sale positivo. ¿A qué leptospira tiene, inclusive? Y ahí recién comenzar a tratarla. Yo recuerdo que mi perro empezó a, lo que decía, ¿no? A caminar despacito, se puso un poco bojito, no quiso comer. Sí, básicamente, la letargia es algo muy, muy común en cualquier tipo de leptospira. Cualquier cepa, es muy común que esté ahí. ¿Mata al animal? Sí. Y lo mata rápido. En la leptospira, quizás, en 7 o 10 días, la animal se mata. O sea, que necesita tratamiento. Raridamente. No es que lo vea mi perro, hoy, está... Y eso hay que, algo muy común, paréntesis, no espere que el animal esté ya muy postrado para el arroz médico, porque ya, digamos, que no nos dejan muchas opciones. ¿Por qué no les hace caso al perrito? No, a veces como que lo habían echado, ah, ya está cansado. Debe estar cansado, ¿no? Sí, debe estar cansado. Y de pronto lo llevan a la clínica, y ya están en la fase última de tener una enfermedad. Ya no hay nada que hacer. Hay mucho por hacerlo. Y pasando a las otras mascotas que hay en los hogares, que muchos tenemos aves también, las aves, ¿qué enfermedad transmiten? Bueno, básicamente, hay que tener un poquito de cuidado con las palomas, que no son en realidad mascotas, o algunos las tienen en realidad, pero normalmente no. Estas conllevan dos enfermedades, una que se llama criptococosis, una que se llama citacosis. Entonces, enfermedades, la citacosis, yo nunca he visto una en realidad, la hace por teoría, pero la criptococosis, sí, llegan perritos que parecen que tienen un pénfido vulgar, esto con la nariz toda roja, hinchada, descamada, y al final son criptococos. Y lamentablemente, algunos perros que andan por arriba, van captando palomas, cazándolas. Los gatos también agarran un jardín, los palomas. Los gatos, por ejemplo, también salen dañados con criptococos. Se contagian. Sí, es muy rápido el contagio, porque la paloma también, así como el gato, por poder dejar de que son plasma donde, la paloma es por poder estar en el criptocococos. ¿Y qué le da al animal? En realidad, empieza todo como problemas de piel, como les digo, parece como si fuera una enfermedad autoinmune, comienza a descamarse toda la piel, sobre toda la nariz, y luego de ello ya comienza a tener problemas respiratorios, y el animal, si es que no es tratado a tiempo, suele morir. ¿Y pasa al humano? Sí, son enfermedades que puede transmitir el humano fácil. La situación del humano es que comienza a tener problemas respiratorios totales. O sea, hay que revisar los mascotas. Siempre. O sea, yo recomiendo, cada seis meses, o cada año como mínimo, comenzar a hacer un chequeo general a la mascota, ¿no? Una bioquímica sanguínea, un hemograma, una hipografía, una radiografía, para saber que tu mascota esté muy bien cuidado, y esté sin ningún incontro de alguna. Y la rabia, que ya no es frecuente, pero que mate, que tenemos mucho temor a los perros por eso, ¿qué nos puede decir de la rabia? Yo creo que en verdad, el Ministerio de Salud ha hecho un gran trabajo, al obligar a toda clínica veterinaria, que esté, nosotros estamos obligados, cada año, vacunar con la rabia, y no solo eso, sino que ellos funcionen en el programa, que se llama VANCAM, que van de barrio a barrio, vacunando contra rabia, ¿no? Por eso es que la erradicación de la rabia, al menos en Lima y alrededores, está muy bien controlada. Ahora, un perro con rabia, es muy, muy, muy difícil. Yo creo, a veces tiene mucho miedo, no, me mordió un perro y me contagió la rabia, y yo creo que es muy, muy complicado. Además que, los hospitales de Minsa, tienen los antígenos contra rabia inmediatamente. Y en la selva, que tienen de mascotas a monitos, a esos animales, ahí puede pasar murciélagos. Sí, en Timómaría, se ha registrado un par de casos de rabia, porque, ahí hay mucho murciélagos, entonces, solo va a hacer una mordida, para que, se contenga. Pero, o sea, que el perro lo tenga, es muy raro. Muy raro. Pero siempre es la invitación, si te mueve un perro, la pregunta, pedir el perneo con los ciegos. No está de más. Tendría, o sea, el perro es un dueño responsable, tiene su. Tienen que tener su vacuna de rabia al día. ¿Por qué? Porque a veces, a veces está gratuito, este programa bancario te la da gratis. Y si no tiene. El perro, lamentablemente, tiene que ser sacrificado. Lo sacrifica, ¿no? Y le cortan, siguen haciendo eso, que le cortan la cabeza, y le cortan el cerebro. Sí, porque le hacen una cosa, para ver si es positivo de rabia. Bueno, entonces ya hemos visto las enfermedades, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la recomendación, que le podemos dar a nuestros amigos, para que tengan bien a sus mascotas, y ellos no se contagien de algo sin querer? Siempre, la recomendación son tres. La primera, llevar un rol antiparasitario, ¿desde qué? Cachorro, desde los 15 días, ya tiene que haber un rol antiparasitario. Ya se vacunan tan... Antiparasitario. Porque la leptospira, que ya hemos hablado, al no ser un virus, y ser una bacteria, entonces, tiene que revacunarse cada seis meses, para que el animal esté muy protegido contra él. A partir de ahí, si tenemos al perro muy bien desparasitado, y muy bien vacunado, es casi imposible, que se contagie de alguna enfermedad. Es casi imposible, más no imposible. Hay que recordarles también, a los serendientes, que las vacunas no inmunizan. A veces, van y dicen, pero mi perro tiene todas las vacunas, igual se enfermó, sí, está bien. Pero no es lo mismo, tratar a un perrito, que tiene todas las vacunas, que se puede salvar muy fácilmente, a un perro que no tiene ninguna vacuna, que salvarlo, ya es un poquito más, más tedioso, muy difícil. Hace que la enfermedad, si se presenta, se presente más leve, se puede tratar mejor. Exactamente, se puede tratar al tiempo, nos dan mucho tiempo, para poder tratarlo. Entonces, y luego de ello, el perrito, que pasa a los tres años, siempre tiene que ser, al menos una vez al año, hacer un sequía completo. Los gatos, los gatos suelen sufrir mucho, de problemas renales, ellos sufren mucho, de infecidencias renales. Entonces, hay que también, pasado a los cuatro o cinco años, siempre hacerle, al menos una bioquímica, serpínea renal, para poder estar seguros, de que los gatos, no tienen ningún proceso renal. Mucha agua, en los perros, ponerle muchos puntos de agua, evitar estos bols, que son redondos, porque el perro con la pata, lo puede voltear, y se queda sin agua, todo el día. Entonces, son consejitos, que a veces, pueden salvar muchas vías, en los animales. Muchas gracias doctor. No, a usted. Bueno, queremos estar con el doctor Arpuna, ya saben, cuiden a sus animales, cuídense ustedes, ¿a dónde lo pueden buscar doctor Arpuna, para que vean a sus gatitos, a sus mascotas? Bueno, la clínica está ubicada, en Pueblo Libre, en la avenida, José Le Guimelente, 1558, y el número de la clínica, es 4797620. Acuérdense amigos, es lindo estar con las mascotas, es lindo tener a tu mascota, acariciarla, tenerla cerca, pero siempre, después de estar con tu mascotita, lávate las manos, eso te va a solucionar, y te va a aliviar, de muchos problemas. No se muevan, regresamos en unos momentos, con todo lo que deben saber, acerca de los trastornos de ansiedad. Te despiertas en las noches, no duermes bien, tienes insomnio, te cansas mucho, te fatigas excesivamente, te duele el pecho, tienes sensación de ahogo, de repente no es otra cosa, que un trastorno de ansiedad, que estás muy ansioso, sepa usted, cómo saber que es ansiedad, a quién debes acudir, qué médico te debe ver, y cómo tratarlo, velo ahora. Buenos días amigos, de Salud en Casa TV, mi nombre es Angie Maquilla, y soy psicóloga, de la Municipalidad de Lurín, trabajando actualmente, para el servicio, de salud comunitaria. Sí, el día de hoy vamos a ver, el trastorno de ansiedad, primero, se tiene que entender, y comprender, qué es el trastorno de ansiedad, porque esto va a ayudar, a la superación, y a la recuperación, del paciente, o de la persona, que lo está presentando. Sí, vamos a definir la ansiedad, la ansiedad, para comenzar, toda persona, presenta ansiedad, ¿por qué? Porque es un mecanismo, de defensa, que te va a ayudar, a poder solucionar, dificultades, que se presenten, en la vida diaria, ¿no? Este es un estado, de alerta, que toda persona, tiene. Ahora, vamos a poner, un ejemplo simple, un gato, y un ratón, ¿sí? Dos animalitos, comunes, ¿qué hace el ratón, cuando ve al gato? ¿O qué hace el ratón, cuando presenta, que está en peligro? Corre, el ratón corre, ¿qué hace el gato? Persigue. ¿Por qué ratón, tiene que correr? Porque si no, el gato, se come al ratón. Entonces, su estado, de ansiedad, del ratón, en este caso, la adrenalina, del ratón, le dice, corre, alerta, estamos en peligro. Lo mismo sucede, con los seres humanos. Tenemos adrenalina, ¿quién genera la adrenalina? Nuestro sistema nervioso central, va a generar adrenalina, cuando nosotros estamos, en situaciones, complicadas, en situaciones, de problemas, etc. Y de aquí, se viene la ansiedad, ¿no? Y nuestra ansiedad, ¿qué nos dice? Estamos en peligro, por ello, tenemos que salir, de esta situación. Ahora, hablamos de un trastorno, de ansiedad, cuando ya tenemos, perturbaciones, ¿qué nos puede decir, que nos está perturbando? Los pensamientos, pensamientos racionales, o irracionales, pensamientos irracionales, muchas veces, ¿verdad? ¿Qué son los pensamientos irracionales? Pensamientos que no tienen lógica, que no tienen análisis, pensamientos, que nos están perturbando, todo el día, toda la noche, que no nos dejan dormir, que muchas veces, ya no nos dejan, hacer una vida cotidiana, muchas veces, este trastorno de ansiedad, también, los están, se podría decir, que llega a ser una depresión, o muchas veces, se piensa, que la persona, tiene depresión, cuando en realidad, presenta un trastorno de ansiedad, ¿por qué? Porque no solamente, el pensamiento, sino también, cambia la conducta, de la persona, ¿sí? Ahora, que ya sabemos, un poco de la ansiedad, que toda persona, todo ser humano, tiene ansiedad, porque es un mecanismo, de defensa, vamos a ver, que es un trastorno, de ansiedad, trastorno, ya hemos dicho, perturbaciones, de pensamientos, ¿sí? Y, por eso, también muchas veces, se presenta la conducta, que es lo único, que el ser humano, puede observar, de la otra persona, vamos a ir clasificando, varios trastornos, ¿sí? Uno de ellos, es el trastorno, de pánico, muchas personas, dicen, sí, yo he tenido, ese trastorno, de pánico, mayormente, se dan los hombres, de 30 años, a 40 años, si es la población, es una de las poblaciones, que se vengan, vulnerables, a este trastorno, ahora, ¿tienen miedo a qué? Porque hay que recordar, que el trastorno, de ansiedad, de pánico, es por miedos, ¿sí? Muchas veces, tienen miedo a la muerte, a ver, ¿cómo una persona, puede estar esperando, que llegue la muerte? Sí, porque quizás, vivió una situación, complicada, quizás, vivió una situación, que estaba expuesta, a algún accidente, entre otros, y se le paralizó el corazón, comenzó a temblar, todo el cuerpo, comenzó a sudar, todo el cuerpo, le faltó la respiración, ¿sí? El corazón, se comienza a acelerar, y muchas veces, tiene que llevarlo, hasta de emergencia, porque la persona, porque la persona, piensa que se va a morir, ya no puede respirar, a eso le llaman, un trastorno de pánico, entonces, ese es un tipo, de trastornos, ya hemos dicho, que se presenta, mayormente, en los hombres, de 30 a 45 años, no dura mucho tiempo, dura 5 a 10 minutos, cuando vaya al doctor, el doctor le dice, no, quizás, ya pasó, revisión médica, y no presenta, algún tipo de enfermedad, no tiene problemas al corazón, no tiene problemas respiratorios, entre otros, entonces, ha generado, un trastorno de ansiedad, de pánico, un ataque de pánico, ante alguna situación, expuesta, que ha estado viviendo, esta persona, ahora vamos a ver, lo que es, el trastorno, generalizado, ¿sí? Trastorno de ansiedad, generalizado, ¿a qué se llama, un trastorno, de ansiedad, generalizado? Se llama, las preocupaciones constantes, que tiene la persona, así, esas preocupaciones constantes, por ejemplo, ¿por qué no pagué la deuda? Esa deuda, ¿cómo la voy a solucionar? Y todo el día, está pensando en su problema, la deuda, tanto piensa en ese problema, que no permite, hacer su vida cotidiana, no le permite comer bien, mientras está comiendo, está pensando en las deudas, en los problemas que tiene, mientras que quiere dormir, ya no puede dormir, presente insomnio. Es tanto su preocupación constante, que tiene la persona, que dice, aquí algo está pasando, si antes dormía mis ocho horas, ahora solamente puedo dormir tres horas, a las tres de la madrugada, me despierto, con palpitaciones en el pecho, con mi corazón muy acelerado, y ya no puedo dormir, solamente estoy pensando en mis deudas, quizás en mi familia, en qué cosa le puede pasar, no en qué situaciones de peligro, nosotros nos podemos encontrar, a eso le llama, ansiedad generalizada, ahora vamos a pasar, por el trastorno obsesivo compulsivo, que también se genera mucha ansiedad, y mucho de ello, es un trastorno ansiado, el trastorno obsesivo compulsivo, si muchas personas, también lo presentan, y por qué se dan, por ideas, ya hemos dicho, qué tipo de ideas, irracionales, estas personas, por ejemplo, tienen la fascinación, por ser todo muy, se podría decir exacto, muy paramétrico, por ejemplo, aquí tenemos tres lapiceros, dos rojos, uno azul, si estas personas, que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, ven que mis lapiceros, yo los estoy colocando, de esta manera, sus pensamientos irracionales, comienzan a flotar, por qué, porque no está, perfectamente ordenada, estos lapiceros, tienen que estar, perfectamente ordenados, quizás, por colores, o quizás, por la forma, por ejemplo, estos dos, que tienen tapa, van a ir en esta posición, y aquí, y este que no tiene tapa, va a ir en otro lado, pero tiene que ser, perfecto, si, o si no, comienzan con sus ideas, irracionales, como lo vuelvo a repetir, ahora, que más se generan, estas personas, que presentan el trastorno obsesivo compulsivo, rituales, básicamente, si, como son esos rituales, por ejemplo, rituales de lavarse 10, 20 veces la mano, rituales de limpiar, 10 o 20 veces el mismo lugar, si, por qué, porque eso, le causa también, ansiedad, ansiedad, para que las cosas, estén perfectamente, ordenadas y limpias, muchos de ellos, tienen rituales, desde la mañana, y no pueden hacer, su vida normal, su vida cotidiana, por estos, aquellos rituales, que ellos mismos, se van generando, generando, desde donde, desde pensamiento, subconsciente, ¿sí? Ahora, vamos a ver, el trastorno de ansiedad, postraumático, que se da, muchos de los casos, que nosotros atendemos, y por qué, se da un trastorno, de ansiedad, postraumático, se da por violaciones, se da por operaciones, se dan por hechos, que, se podría decir, que ocurre, una etapa de la persona, ¿sí? Y es un hecho, que no puede salir, de esa situación, y día a día, lo recuerda, día a día, está viviendo, esa situación, por ejemplo, si a mí, me operaron, en alguna situación, yo comienzo, a tener ansiedad, cada vez, que voy al hospital, porque pienso, que el doctor, va a agarrar de nuevo, esas pinzas, que en algún momento, a mi cuerpo, o a mí, me hicieron tanto daño, entonces, a eso le llaman, ansiedad, trastorno de ansiedad, postraumático, ¿no? Ahora, vamos a hablar, de las fobias, mayormente, las fobias, ¿a qué se da? Animales, fobia a la oscuridad, ¿no? ¿Y qué genera en la persona? También genera, ansiedad, te genera un trastorno de ansiedad, tiene miedos, muchas veces, estos miedos, también ocurren, porque nos ha sucedido, algo en la vida, ¿no? Muchas veces, no son de la nada, estos miedos, estos miedos, ocurren, porque en situaciones, ya sea en nuestra infancia, en nuestra niñez, nos ocurrió algo, que marcó nuestra vida, y no recibimos la ayuda, ni el tratamiento necesario, para poder solucionarlos. Ahora, la fobia social, que muchas personas, tienen miedo, a exponerse en situaciones sociales, a salir de sus casas, a hablar en público, a tener contacto con otras personas, a poder comunicarse. Y, por último, ya para terminar, la hipocandría, que también vendría a ser parte, del trastorno de ansiedad. A ver, ¿por qué sea una persona, que presente hipocandría? Esta persona consume medicamentos, ya excesivos, ¿no? Muchas veces, no necesariamente medicados, y así comienzan, ellas mismas, con sus pensamientos, a crear nuevas enfermedades, ¿no? A decir, ah, ya yo estoy con un poquito de tos, yo voy a consumir este medicamento, porque, este, me va a curar mi tos, etc. Muchas veces, según estudios, dicen que esta, esta hipocandría, se genera desde la infancia, porque las personas mayores, ¿sí? Este, ya sea, abuelos, consumen medicamentos, y el niño ve, o la niña ve, que los abuelos, mayormente, están consumiendo medicamentos, porque, ellos sí presentan las enfermedades, entonces dicen, ah, ya, la única solución, para yo poder estar bien, es consumir medicamentos. Entonces, la hipocandría, consiste en aquellas personas, que sin presentar, un diagnóstico médico, ¿sí? Van a las farmacias, y consumen medicamentos, ¿sí? Cualquier tipo de medicamentos. Muchas veces, estas personas, hasta se inventan enfermedades, tan solo por consumir medicamentos, o tan solo, por ir a los doctores, ¿sí? Y creer, psicológicamente, que están mal, que están enfermas. Como ya les he dicho, por qué se da, o por qué, este, en algunos estudios, se comenta, que se da la hipocandría, en personas mayores, porque, estas personas, en su infancia, en su adolescente, vivieron con los abuelos, y los abuelos, de por sí, son de consumir medicamentos, por su misma edad, ¿no? Entre otros. Entonces, ellos creen, la necesidad, de que, por cualquier enfermedad, o que, por cualquier dolencia, que tiene el cuerpo, tienen que consumir, algún tipo de medicamentos. Y si no lo consumen, están ansiosos. Si no lo consumen, tienen pensamientos, este, irracionales, como por ejemplo, estoy enfermo, sin necesidad de estarlo, ¿no? Bueno, espero entonces, que todo esto haya quedado claro, ¿sí? Que les haya ayudado, a definir, que es la ansiedad, que es un trastorno de ansiedad. Ya hemos dicho, que de por sí, las personas, presentamos ansiedad, porque es un mecanismo de defensa, es un mecanismo, que nos permite, superar, algunas adversidades, que se presentan en la vida. Pero, cuando esto ya comienza a perturbar, nuestro día a día, cuando ya no nos permite, hacer nuestra vida común, nuestra vida cotidiana, pasamos a lo que es, un trastorno de ansiedad. Ya hemos visto, diversos trastornos de ansiedad también, y estamos terminando, con el pensamiento positivo, que tiene que tener, todas las personas, ¿para qué? Para mejorarnos día a día. Y esta ansiedad, no nos consuma a nosotros, porque la ansiedad, son miedos, que nosotros mismos presentamos, y nosotros mismos estamos creando, con nuestros pensamientos. Bueno, me despido de todos ustedes, aquí ya estamos culminando, con lo que es, trastorno de ansiedad. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que este tema, les haya servido mucho, a ustedes, les haya ayudado, aclarado algunas ideas, también. Si queda alguna duda, me podrían encontrar, en el kilómetro 40, en la agencia ADRE, en el distrito de Lurín, si nosotros brindamos consejería, en lo que es, conducta de niños, en adolescentes, brindamos consejería, de pareja, terapias emocionales, entre otros. ¡Gracias! 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 Gracias por estar con nosotros hoy día, gracias por escucharnos, esperemos que estos temas, le hayan servido de mucho, ahí abajo y abajito, sale un correo, escríbanos, y díganos, que quieren que hablemos, en el próximo programa. Hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!